Bienvenidos, en este nuevo Q Noticias te vamos a mostrar la tercera reunión de la UDUAL, una charla sobre educación sexual, los 10 años de la maestría en industrias culturales y la presentación del libro de Horacio González. Así comenzamos con el programa. Se realiza la tercera reunión Brasil-Cono Sur de la Unión de las Universidades de América Latina y el Caribe con sede en nuestra universidad y en la Universidad Nacional de Avellaneda. El encuentro busca analizar los retos y acciones pautadas en la Conferencia Regional de Educación Superior realizada en Córdoba por el Centenario de la Reforma Universitaria. El UDUAL es una de las redes más importantes en América Latina, la más grande y la más antigua y que se haya realizado una reunión organizada entre Avellaneda y nosotros de lo que es Cono Sur y Brasil es muy importante, es la tercera reunión que reúne a rectores de estas redes de estas dos regiones y la verdad que estamos muy contentos porque estamos compartiendo un espacio con instituciones muy prestigiosas y con gente muy interesante. Se enmarca dentro del año de la Reforma Universitaria y de la CRES, esta sería la post-CRES, es la Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe y es importante porque, bueno, porque estamos pensando qué sigue después de esos eventos. Pensar la educación pública, pensar qué se puede hacer verdaderamente con todas las declaraciones que vinieron de la CRES. Fundamentalmente en este encuentro tratar lo que es la post-CRES, digamos, lo que pasó en el Encuentro Regional de Educación Superior de Córdoba este año, así que analizamos parte en el día de ayer, hoy vamos a terminar de analizar eso. Es particularmente importante que la reunión se haga en la Argentina, en este momento que es difícil para Brasil, pero que en la Argentina, bueno, tiene como ya un horizonte más amplio de la defensa de la universidad pública. Debemos que plantarle cara a esta idea de que las universidades públicas no merecen el apoyo que el Estado está obligado a darles. Segundo, que las universidades públicas también son espacios de extraordinaria pluralidad y creatividad, y eso hay que también dejarlo muy claro. Hubo temas en particular que se trataron, como puede ser la ciencia y la sociedad, las tecnologías y la sociedad, y el plan de acción de la CRES, y justamente en eso ver qué acciones concretas se pueden hacer en distintos campos y disciplinas. Estas reuniones son un cabildo muy importante para plantearse proyectos de futuro, para encontrar mecanismos de colaboración, para transmitirnos experiencias de innovación, y yo creo que también para fortalecer mucho la conciencia de que las universidades públicas y las privadas también, que se acercan a las universidades públicas en convergencia de objetivos, son una parte fundamental del desarrollo en América Latina. Hablamos sobre internacionalización, sobre el tema de los ODS, sobre la calidad, sobre los sistemas que podemos poner en marcha en común, sobre el tema de la movilidad. Son los temas de la agenda de la Universidad Latinoamericana, y bueno, los trabajamos, y empezamos a armar estrategias y políticas para llevar acciones en adelante. Las licenciaturas en educación de nuestra universidad realizan una charla sobre educación sexual integral con perspectiva de género. Participan especialistas para debatir los desafíos de su aplicación en la enseñanza. Esta es una charla que nosotros hacemos y enmarcamos desde el ciclo de charlas Agora Educación, y bueno, en esta oportunidad viene Graciela Morgade, que es una referente en educación sexual integral, y bueno, viene a darnos una charla sobre ESI y género, desafíos para su integración en la enseñanza. Creo que vamos a tener un encuentro con estudiantes, con docentes, graduadas, graduados de la Universidad de Quilmes, y también de institutos de formación docente. Desde las carreras de educación, digamos, fomentamos la incorporación de dicha temática, no solo, digamos, en el nivel universitario, sino en el resto de los niveles, a partir de la formación de nuestros estudiantes en las licenciaturas y en los profesorados. Vengo trabajando hace muchos años en cuestiones de géneros, sexualidades, educación, y estamos en un momento clave, porque después de los debates de la despenalización del aborto, bueno, por un lado surgieron muchas voces diciendo educación sexual, educación sexual integral, y es necesario, y por otro lado un montón de voces diciendo que la educación sexual integral es, bueno, es una especie de mal que le pueda acontecer a los niños, las niñas y las niñas, y por eso tenemos que seguir conversando acerca de qué es la educación sexual integral, cuántos años hace que se está aplicando. Pensamos a la educación sexual integral desde la perspectiva de derecho, y no hay perspectiva de derecho si no se trabaja en el tema de la inclusión, y particularmente en este caso de la inclusión de la educación sexual integral, así que para nosotros es una temática que hay que fomentar y hay que militar. Creo que hay muchas personas que están genuinamente angustiadas porque desde algunos sectores, ya no tan genuinos, que tienen intereses, tienen intereses en contra de la educación sexual integral y en contra de la aplicación de las leyes de la Argentina, que bueno, son intereses antidemocráticos, porque nuestro país tiene una cantidad de leyes en vigencia que garantizan el respeto por los derechos humanos, por las identidades sexogenéricas. Bueno, entonces, por todo eso es que tenemos que seguir encontrándonos y conversando y bueno, construyendo conocimientos. para celebrar el décimo aniversario de la maestría en industrias culturales de nuestra universidad, se realiza una jornada para analizar y debatir la política y la gestión en el contexto actual. Se desarrollan conferencias centrales y ponencias con la participación de distintos especialistas. Hace 10 años que se creó la maestría en industrias culturales, política y gestión y hace un año que decidimos que era algo para celebrar, hemos cumplido una década de mucho crecimiento. Más allá de festejar, aprovechábamos hacer algo que nos interesa, que es seguir pensando y discutiendo las industrias culturales, especialmente en un escenario cambiante, en un escenario de mucha transformación del propio espacio de las industrias culturales. Pensamos en unas jornadas que tuvieran un espacio en la que los maestrandos y los magísteres pudieran presentar sus trabajos, pero también algunas conferencias para dar cuenta de discusiones centrales sobre las industrias culturales. Hay una conferencia de George Judice, que es un especialista muy reconocido internacionalmente sobre no solo industria de la música, sino industrias culturales en general, específicamente él trabajó más la industria de la música, pero es un tipo con una trayectoria amplia. Lo que presenté aquí es como una agudización de la convergencia digital. Lo primero que se había estudiado en relación a la convergencia era la manera en que los distintos medios iban combinándose, texto, imágenes, audiovisual, música, en las distintas plataformas que revolucionó a las industrias culturales. Había muchas certezas sobre las industrias culturales cuando empezamos el posgrado y ahora todo está en crisis, también nuestras certezas y los trabajos de la maestría, las tesis, nos van dando algunas líneas de acción. Hay que celebrar un poco la continuidad institucional, como es algo tan importante para nosotros, como es hacer una maestría en industrias culturales, que es la única que existe en Argentina. Haber creado este filón dentro de lo que sería el gran universo de estudios de comunicación y cultura, específicamente sobre las industrias culturales, sostenerlo a lo largo de los años, son perspectivas, digamos, de estímulo, de una mirada de lo público sobre la cultura que desafortunadamente no está en todo el escenario político hoy por hoy. Se presenta en nuestra universidad Saberes de Pasillo de Horacio González. El libro reúne distintos artículos, entrevistas y ensayos para analizar el contexto actual de las instituciones universitarias. En la presentación participan los estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social. Lo que fundamenta, digamos, esta presentación y la presencia de Horacio González es que, bueno, para nosotros es un honor porque es uno de los intelectuales más importantes y queridos de la República Argentina. Las transformaciones pedagógicas fueron muy importantes como testigo de esas grandes mutaciones. Evidentemente, como profesor, uno tenía que elegir entre crear el margen de modalidades de la inscripción del profesor en un sistema universitario con ciertas exigencias o ser un profesor clásico vinculado a las viejas humanidades. Y después también trata un poco qué es el sistema universitario en relación a cómo se conjugan las tradiciones científico-técnicas con las tradiciones humanístico-éticas, digamos. Es una reflexión a lo largo de todos sus años interviniendo desde el ensayo acerca de la universidad pública, acerca de los debates, desde las ideas alrededor de la universidad y bueno, por eso estamos muy contentos de esta presentación. Cada charla o cada clase, eso lo tiene que saber todo el profesor, un desafío del cual puede salir masacrado o feliz de haber convivido una hora y media o dos horas con un conjunto de personas que a lo mejor trajeron algo de lo que dijo el profesor y a lo mejor el profesor que creía que lo sabía todo le pasó al revés, extrajo algo para su vida mucho más interesante que lo que extrajeron los alumnos y eso me pasó muchas veces a mí así que vengo a revivir lo que es la tarea del profesor que no se agota nunca. Esto fue todo por el programa de hoy Si querés volver a verlo podés ingresar en nuestra página web También seguirnos por nuestras redes sociales Recordá que además podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana ¡Gracias!